¿Puedo pasar? ¿Para qué pedís permiso si ya pasaste? ¿Qué querés? Bueno, te venía a avisar que el ensayo se pasa para después del entrenamiento de Manuel. Bueno. Vas a venir, ¿no? Sí, ¿por qué no voy a ir? Porque a lo mejor estabas enojado por lo del video. Ya sé que me zarpeé un poco. Perdóname. No tengo por qué perdonarte. Es una confusión, una confusión la tiene cualquiera, así que... Claro. Qué bueno, ¿no? Pensé que lo ibas a tomar tan bien. ¿Viste? Además no quiero que te quedes con una imagen equivocada de mí. Pará, pará. ¿Y por qué cerrás la puerta con llave? Bueno, para que estemos los dos solos, tranquilos, para terminar la segunda parte de tu película. Vale, no jodas, no jodas. No, no, no estoy jodiendo, no estoy jodiendo. Ahora vas a tener el verdadero final. Pablo, dale, porque empiezo a gritar, no me jodas. ¡Furá, Pablo! ¿Querés llamar a Roto? Si graba la segunda parte, llamalo. Pablo, no te zarpes. No me estoy zarpando para nada. ¿Qué haces? Que no me das que vas a arrugar ahora, ¿no? ¡Iliota! Tantos huevos que tenés para mandar a frente a ti, si ahora vas a arrugar, no. ¡Tú, pido, soltáme, idiota! Ya te dije, ya te dije que fue toda una confusión. Yo también, ya ahora estoy confundido porque pensé que eras una chica respetable y veo que no es igual a todas las demás, ¿eh? Tomá. Dejá de temblar. Ya te puedo decir. Antes de decirme, ¿por qué me jodés todo el tiempo? ¡Vos! ¡Vos me jodés a mí toda la vida desde que me conociste que me jodés, Pablo! No, no. ¿Sabés qué? Hagamos una cosa. Hacé de cuenta de que no existo y yo voy a hacer lo mismo con vos. No nos hablamos más, ¿está bien? ¿Y con la banda cómo hacemos? ¿Con la banda? Bueno, nos hablamos lo estrictamente posible. Total, la música para mí es todo, así que me la voy a aguantar. No es solo eso. ¿Y con el centro de estudiantes lo vamos a hacer por serias? No, centro de estudiantes. Quédate loco, yo me abro. ¿De verdad serías capaz de renunciar a la presidencia? Maísa, a ver si entendés. Con tal que no abaste la cara, soy capaz de hacer cualquier cosa, así que tómatela. No, deja. Deja. La que renuncia soy yo.